Sí, estamos en contacto, si no me equivoco, con Víctor Barzola. Se trata del precandidato a concejal en primer término por la lista del Partido Republicano Federal, la lista que impulsa a Guillermo Moreno a nivel nacional. Víctor, ante todo, gracias por hablar con la radio, con el canal. Claudio Anderena, Rodolfo Bianchi, lo saludan. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo anda usted, Víctor? ¿Cómo anda de salud? Le preguntamos también. Tratando de mejorar un poco, pero ya estoy en camino, estoy en camino. Bueno, se lo escucha bien, nos alegra mucho. Conociendo propuestas, la idea es conocer a todos los candidatos, Víctor. Así que cuéntenos un poco cuál es la propuesta que traen desde el Partido Republicano Federal, bueno, a través de su precandidatura. Hola. Víctor, sí. No sé si llegó a escuchar la pregunta. Sí, principios y valores. No me escucho. Sí, lo escuchamos perfectamente. Adelante, a ver. Principios y valores de la línea interna. Correcto. Usted diga, bueno, Guillermo Moreno me ha llamado y me ha dicho si yo podía encabezar una lista en Tandil, que sería muy bueno. Y bueno, acá estamos con un montón de jóvenes, la mayoría son dos jóvenes, la mayoría usted los conoce, ustedes, va, los conocen. Y bueno, vamos a tratar de llegar a estar en un lugar y tratar de apoyar a los que están haciendo bien y los que no están mal también. Nosotros queremos, apuntamos que haya tierra para la gente, a la medida y pequeña, a pyme. Bueno, la seguridad, que está fajando un poco, eso es la meta de los chicos. Y bueno, en el colegio también. Hay muchas cosas que tenemos que renovar y bueno, nosotros vamos a apuntar a tener algo más positivo. Y la mayoría de los chicos son todos jóvenes, son los que llevan todo adelante. Entonces, yo los acompaño. Correcto. ¿Cómo ven encarando esta campaña? Digamos, ¿cómo son los contactos? Si son de manera virtual, si son de manera directa con la gente. No, mira, el contacto, ellos están en la calle, saliendo a la calle, pero a partir de mañana van a salir ya a hacer la cartelería, entregar folletos, hablar con la gente. Aparte, Guillermo Moreno, y a mí me conocen mucho porque yo conozco todos los barrios, lo he andado, lo he repartido por todos, por la Tunita, por Palermo, por la Momodiza, por Villaguirre. Así que bastante conozco y bueno, estábamos apuntando. Lo principal de todo es para la gente que no tiene trabajo, tratar de darle trabajo, tratar de conseguir tierras para ellos y bueno, y la seguridad que está flaqueando y después que en el colegio también quieren enseñar la seguridad a los chicos, van a cruzar la calle para que haya mejor estado para ellos. Víctor, ¿hay posibilidades que dentro de la campaña Moreno se dé una vuelta por Tandil? Sí, sí, tuvimos Mar del Plata, nosotros con él, él me presentó a mí como de Tandil, para mí representar a Tandil es un orgullo, ¿no? Porque es una ciudad que es impecable, hermosa y bueno, los dirigentes que están, están muy bien también. Yo no voy a confrontar con nadie, todo lo contrario, vamos a tratar de ayudar en todo lo que podamos y bueno, y hacerle algunas ordenanzas y algunos proyectos que tenemos y bueno, eso lo... Pero Moreno viene después de las PASO, viene a Tandil a dar una charla y bueno, después viene a comer un asado con nosotros. Víctor Barzola, bueno, antecedentes en política, tanto suyos como del grupo que lo acompaña. Sí, yo no, yo cuando era joven sí era, estaba en un gremio peronista, pero después de qué. Y ahora, bueno, con Guillermo Moreno y los chicos que me alentaron, vamos, viste, usted me tiene que acompañar, usted esto. Bueno, yo los voy a acompañar en todo. Y acá estamos luchándolas, estamos haciendo proyectos, están trabajando ellos, están haciendo sus banderas y bueno, quieren salir y bueno, y ayudar a que esté de turno, ¿no? Pero no confrontar, pues queremos que... Ayudar a la gente y a las pequeñas medias, a Pymes, no se olvide que cuando abrieron los grandes supermercados, dejaron mucha gente afuera, mucha gente debieron cancelar un negocio, que tenían un chico, que tenían la hija, tenían la nuera, trabajando, y abrieron siempre mercados estos y nos hicieron pelota. Bueno, vamos a luchar por todo eso y ponte atrás de poner un mercado concentrador que es lo que teníamos pensado antes, bueno, vamos a ver si lo podemos lograr y que todo sea bien para la gente, para todos, no para algunos y otros, para todos igual. Ustedes saben que nosotros traemos el pescado, ya hace seis años que está el pescado acá, tiene un precio muy bueno para la gente, y bueno, lo mismo queremos hacer con los demás, ayudar a la gente. Víctor, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, muy amable. Sí, discúlpame que estuve, casi, ¿le puedo decir algo a mi arena? ¿Cómo no? Que la gente se vacune, que se vacune. Yo estoy hablando con usted gracias a tener la no vacuna. Sabe que yo le tengo unos cariños a usted de barro, pero que se vacune la gente porque eso fue lo que me salvó a mí. Gracias también por el consejo, Víctor. Un abrazo grande, muy amable. Y un gran abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Muy amable, Víctor. Víctor Barzola, charlando con nosotros.